Muy bien, ahora le vamos a dar la bienvenida a la radio de Canal del ECO, informadísimas a Marcela Petrantoño, Secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales del Municipio, a quien además le tenemos que decir feliz cumpleaños. ¡Ay, mirá! Marcela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Marcela. Hola, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por los saludos. Feliz cumple, bueno. Bueno, Marcela, en esta oportunidad queriendo charlar un poquito acerca de este programa Nosotras Hacemos, que, bueno, sabemos, estimula a muchas personas a participar. Contanos de qué se trata y después vamos con, bueno, los requisitos y hasta cuándo está abierta la inscripción. Sí, cómo no. Bueno, precisamente, primero, muchísimas gracias porque estos programas, el éxito de estos programas tienen que ver fundamentalmente con que llegue, en este caso, a todas las mujeres emprendedoras que desarrollan una actividad productiva de servicios en el partido de Tandil y que, en definitiva, tiene como excusa un concurso porque, en realidad, lo que estamos haciendo con ello es primero darle visibilidad a tantas mujeres de diversos grupos etarios que son jefas de hogar, que acompañan el fin de mes de la familia a partir de desarrollo de actividades económicas propias, liderando, a partir de estas microempresas, proyectos vinculados al alimento, a los servicios, a los textiles. Y, bueno, es una excusa, digo, porque muchas veces no nos conocemos, no se conocen entre ellas. Esto nos permite armar una red de las tantas mujeres emprendedoras que tiene el partido de Tandil y encontramos una excusa con este concurso para que realmente ir construyendo esta red de emprendedoras, estas mujeres que con coraje han desarrollado actividad económica en nuestro partido, en principio como autoempleo y después, por qué no, muchas de esas microempresas también generadoras de empleo. Contanos, Marcela, rápidamente, porque después vamos a dar, bueno, una página, un lugar donde puedan ver todos los requisitos, pero fundamentalmente a partir de qué edad, quiénes pueden participar y cuál es el premio. Bueno, en realidad no hay un techo de edad, así que toda aquella mujer que está con un emprendimiento que tenga una antigüedad, por lo menos sí de 12 meses, es decir, estamos hablando para actividades en marcha, que tengan un año y que, bueno, cualquiera, insisto, sea la edad, si la condición es que sean mujeres, porque está con ese objetivo de demostrar y darle visibilidad a la mujer en la actividad económica y, bueno, la novedad de este año es que el aprendizaje de las ediciones anteriores nos ha llevado a hablar de dos categorías, una categoría vinculada al mundo urbano y otra categoría al mundo rural. Nos encontramos que en la ruralidad, en nuestros pueblos rurales, en nuestros parajes, hay muchas mujeres desarrollando actividades económicas, agregándole valor a la actividad agropecuaria y decidimos este año que haya dos podios. Bien. Un podio de las mujeres del mundo urbano, para hacer reduccionismo, digamos, y otro podio de las mujeres del mundo rural. Muy bien. Las primeras acceden a un aporte no reembolsable para que las chicas que nos están escuchando, digamos, entiendan, es un subsidio de 130.000 pesos y las segundas y las terceras de ambas categorías acceden a una ANR de 80.000 pesos. Lo que les pedimos es que, como bien anunciabas, en la página web del municipio ingresan www.tandilgobar, hay un formulario muy, muy simple en línea que se completa, se agregan fotos del emprendimiento y un videíto de hasta tres minutos que nos podemos hacer con el mismo teléfono casero, digamos, donde contamos qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué utilizaríamos el premio. A ver, Marcela, decime dónde está, porque abrí la página del municipio. ¿En qué ítem tengo que entrar? Mirá, en Traza, en principio, también en Govar, incluso en el buscador. En Novedades se encuentra. Lo hacemos, exacto. Y ahí, bueno, se supone que va a estar. Para aquellas mujeres que no son tan tecnológicas, porque es un sector, también tenemos muchas mujeres desarrollando servicios vinculadas a la tecnología, que por ahí nos cuesta un poco más esto que vos estás preguntando, ¿no? ¿Cómo entro? ¿Dónde encuentro? Bueno, la Secretaría y el equipo de Mujeres Transformadoras las va a ayudar de lunes a viernes, de 8 a 16, se acercan a casa, a Pasaje Fournier 27. De hecho, hoy te digo, tuvimos como 6, 7 mujeres que en distintos momentos han venido a buscar ayuda y acá el equipo técnico las encuentra. Mirá, en este momento, digamos, si entran a Novedades... Sí, ahí lo encontré. Sí, 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 lo encontramos. Ahí lo encontramos en Novedades, Mujeres Emprendedoras nosotros hacemos y está toda, toda la data. Claro. Marcela, yo quiero saber cuál es, digamos, el criterio también que, bueno, los tienen a ustedes a la hora de juzgar estos emprendimientos, que imagino muchos ya estarán en el circuito comercial, otros estarán por lanzarse o necesitan, ¿verdad?, de este subsidio para hacerlo. ¿En qué criterio se basan ustedes? Mirá, en realidad, gracias por la pregunta, porque en realidad hay un jurado que se conforma con gente, digamos, de la universidad, básicamente, del Ejecutivo, del Deliberativo y de las ganadoras de las ediciones anteriores. Ah, bien. Que imprimen, digamos, imprimen esta mirada de la emprendedora que logró el objetivo en la edición 2020 y 2021. Mirá, en principio, la originalidad, la propuesta de innovación que plantea, hay muchos emprendimientos... Mirá, yo recuerdo uno del primer año, que era una mujer que tiene un servicio de lavadero de autos y ella contaba en su relato cómo decidió desarrollar esta actividad, por qué la decidió hacer. Su video fue ella mostrando su trabajo, haciendo, digamos, un lavado de un auto y que el dinero lo requería para el piso de ese lugar. Comento este ejemplo para que desmistificar que no es que se va a mirar solo la tecnología que se emplea, que se cuida el ambiente, sino esto es muy abierto y las variables que miramos son como 20. Cada integrante del jurado hace una evaluación primero individual y después no saben, chicas, los debates que nos generamos entre nosotras. Claro, imagino. A ese orden, ¿no? Imagínense el año pasado, 160, donde por lo menos la mitad estaba como en condiciones, digamos... Para ganar. ...de ganar o tenía algo para mostrar. Sí es importante, y volvamos a insistir en esto, no les pidan a los compañeros, maridos, parejas, amantes, que les hagan el video, porque nos encontramos que muchas mujeres por ahí son tímidas y les piden a su amigo que les hagan el video para comentar lo que hacen. Bueno, eso la descalifican. La idea aquí, bueno, que nos empodiremos, tomemos coraje, mostramos lo que hacemos y lo tenemos que hacer nosotras mismas. Claro. Bien, exacto. Entonces, Marcela, para llevar un poquito más de claridad, ¿esto puede ser un emprendimiento que ya esté avanzado o alguno que se esté por lanzar también, digamos, que el subsidio se necesite para esto? No. Un año, un año de antigüedad tenés que tener. Ah, bien. No es para alguien que quiere empezar, digamos. Bien, perfecto. Bien. Pueden acercarse a la secretaría y hay otras líneas para eso. Bien. Pero en el caso de nosotras hacemos, es para ya mujeres que por lo menos tengan un tránsito de 12 meses. Bien, perfecto. Y estaba leyendo aquí en la página, hasta el 8 de abril. Hay tiempo. Bueno, al principio, como lo lanzamos en el mes de la mujer, el día de la mujer, tenemos un mes. No se duerman, preséntense. Pero bueno, en principio vamos a manejarnos con el 8 o 9 de abril como cierre. Ahí está. Después les anunciaremos si hay algunas chicas o mujeres que requieren de más tiempo. Y en este caso, bueno, habrá una prórroga. Bien. Marcela, te queremos agradecer este paso aquí por Informadísimas. Y bueno, que tengas un lindo día de cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buena jornada. Marcela Petrantoño, secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales del municipio. Pasó por Informadísimas. Muy fácil acceder a lo que es el link. Si no, directamente pongan mujeres emprendedoras Tandil. Y ahí los va a llevar al link del municipio. Les pide pocas cositas y sobre todo, bueno, preguntan si trabajas solo, si trabajas con socios, etcétera, etcétera. Así que bueno, muy fácil llenar los datos.